¡Hola gatunos! Sé que ya me extrañaban, estaba ocupado salvando el semestre, pero he vuelto con este nuevo Speed Paint, así que sin más, ¡comenzamos! ¡Hola gatunos! 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 Bien, eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado el trabajo final. Si les gustó, no olviden compartirlo con sus amigos. Y si quieren conocer más de mi trabajo como ilustradora pueden seguirme en mi cuenta de Instagram o en nuestra página web. Encontrarán los links en la descripción. Yo soy Karen y Santiago, nos vemos en el próximo video.